Querida comunidad del Supercaso College, por tercer año consecutivo nos dirigimos a ustedes de esta forma para darles la bienvenida a un nuevo año escolar. Lo que en marzo del año 2020 parecía una anécdota resultó ser uno de los hechos más transformadores de los últimos años en nuestras vidas y en nuestro caser tanto cotidiano como académico. Durante este tiempo hemos enfrentado y superado un sinfín de dificultades. Hemos trabajado ardua y afiatadamente logrando así construir y mantener un sistema educativo innovador, interesante y por sobre todo efectivo, más allá de lo imposible que eso podía parecerle a muchos hace ya dos años atrás. Nos hemos adaptado, hemos aprendido de los errores y seguimos en esa búsqueda constante y permanente de transformación. Porque así concebimos al ser humano, porque así concebimos la educación. El 2021 fue un año complejo. Pensamos que comenzaríamos al fin de manera presencial y no pudo ser así. Nuevamente nos vimos empujados a rearmar y reconstruir lo que teníamos pensado previamente. Al igual que como ocurrió hoy, en que las circunstancias hicieron que nos tuviésemos que encontrar una vez más a través de una pantalla. Sin embargo, muchas experiencias quedan atrás y forman parte del aprendizaje que hemos ido adquiriendo cada uno de nosotros. Nuestro colegio sigue avanzando y construyendo. Durante el año 2021, logramos retomar la presencialidad de manera gradual y programada. Nuestro sistema permitió que desde el retorno al colegio a fines de septiembre, nunca nos tuviésemos que ir a cuarentena. Pese a algunas críticas recibidas, nuestro protocolo fue exitoso en todo sentido. Esto permitió el desarrollo de proyectos presenciales con sus respectivos productos y también el retorno al trabajo en equipo de manera vivencial. Pudimos realizar nuestro proyecto final de artes integradas, el FAI, en todos los niveles del colegio. Aunque sin la muestra multitudinaria que realizábamos hasta antes de la pandemia. Sin embargo, recuperamos la experiencia del trabajo in situ. Antes de volver de la virtualidad, se crearon diferentes plataformas también, como la biblioteca virtual, el videoclub, la sección de pregúntale a las estrellas, en donde un astrónomo respondía a consultas directamente a los niños y niñas, charlas con profesionales, charlas con el mismo astrónomo. Se realizó la feria científica, se realizaron diversos talleres. Creamos también la plataforma Suberca al Instante, una suerte de noticiero en el cual pretendíamos acercar el quehacer diario a las familias para que pudiesen ser testigos de todo el trabajo que se realizaba y que se realiza actualmente, ya que este programa continuará con sus entregas quincenales a partir del mes de abril a través de nuestro canal de YouTube. En fin, son tantos los momentos que van construyendo este camino que es difícil resumirlos en unos pocos minutos. Hemos dejado fuera en esta ocasión todo lo realizado en términos de inversión, mejoras de infraestructura y estrategias académicas. Como por ejemplo, por nombrar uno de ellos, el aumento de horas de permanencia que se realizó de todo el equipo de profesores con el fin de incrementar la codocencia. Esto quiere decir, la permanencia en sala de dos profesores de diferentes especialidades a cargo de la dirección conjunta de la clase. Esto implicó también una inversión significativa en la planta de remuneraciones, las cuales serán talladas junto a otras mejoras realizadas en la reunión del Centro de Padres junto a los respectivos delegados. Finalmente y para terminar, una vez más reiteramos nuestro compromiso con la educación y desarrollo integral de cada uno de sus hijas e hijos, sabiendo y teniendo siempre presente que esta tarea no sería posible sin el compromiso y apoyo de ustedes. Sepan y tengan la seguridad de que cada decisión que hemos adoptado y que podamos adoptar está profundamente analizada, estudiada y pensada por profesionales capacitados y comprometidos con la persona humana, la cual es nuestra mayor preocupación. Continuamos en tiempos complejos, a ratos difíciles, a veces un poco más dóciles. Vamos nuevamente a caminar juntos este 2022, que ya tienen muchos proyectos dibujados, los cuales esperamos con todas las ganas y fuerzas poder concretarlos juntos, sin pantallas de por medio y nuevamente reunidos en torno a la fortaleza azul. Bienvenidas y bienvenidos al Suberca Sokolich. Bienvenidas y bienvenidos al Suberca. Un saludo fraterno a cada una y cada uno de ustedes. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes.